Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico hiperrealista y tatuador, cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje, siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí y por supuesto también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. Hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo, el video acerca de cómo sombrear un retrato totalmente. Para ello vamos a utilizar solamente un portamina de 0.5 milímetros para que vean que no necesitan muchísimo material para hacer un buen trabajo. Y les voy a revelar un secretito durante el transcurso del video, algo que de verdad les va a servir muchísimo en el momento en el que pretendan ustedes hacer algo similar. No voy a utilizar borrador y traté, aunque el video es bastante largo, de resumírselo lo más que se pudo. Pero sin embargo, como está también explicado, no pude hacer más. Así que paciencia, vean todo el video y por favor pendiente a ese secretito que les voy a soltar. Nos vemos ahorita. Esta primera etapa, a mi modo de ver, me parece esencial. Lo que voy a empezar a hacer en este minuto es darle una base gris clara a todo el rostro. Se van a fijar que realmente es un gris muy claro, aunque en este momento se puede ver un poco oscuro porque todo está con fondo blanco. Pero es un gris sumamente claro y no lo voy a aplicar en el cabello porque a este le voy a dar un tratamiento diferente. Entonces, esta base la voy a aplicar en todo lo que es piel y esto por un concepto básico que yo manejo con mis retratos. En el rostro no debe existir el blanco puro. En la piel no debe de existir el blanco puro. Yo reservo el blanco puro solamente para las zonas de brillo húmedo y brillos metálicos. Cuando me refiero a brillo húmedo, estoy hablando de quizás un brillo de luz en un ojo o el brillo en los labios o los dientes generados por la saliva. O de repente el brillo que refleja la luz sobre una lágrima o una gota de sudor. Y cuando hablo de brillo metálico me refiero a el brillo que puede proyectar una joya o alguna superficie incluso plástica. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es eliminar totalmente el blanco del papel. Paso muy suavemente el lápiz por toda la superficie. No aplico absolutamente ningún tipo de presión. En este punto estoy tratando de trabajar de la manera más suave posible. Y si bien es cierto que de entrada podemos ver la dirección del trazo, cuando sigamos trabajando el sombreado esto lo vamos a ir eliminando. Entonces en esta primera etapa lo que vamos a buscar hacer es eliminar el blanco del papel de absolutamente todo el rostro. Fíjense que la capa es de hecho bastante rápida. Este trabajo que se hace aquí es bastante rápido. Y de esta manera simplemente dejamos una superficie de trabajo gris. Que es lo que en esencia vamos a buscar hacer. Refuerzo en unas zonitas que veo que me falte. E insisto, ni el cabello ni el ropaje le voy a aplicar este gris de base. Solamente lo que es la superficie del rostro, obviamente incluyendo la boca. Muy bien, conseguida la base gris de todo el retrato, vamos a proceder ahora a trabajar por los ojos. En este punto empiezo sombreando desde la parte más interna hasta la parte externa. Fíjense que he comenzado con la pupila y voy sombreando las zonas que considero que son más oscuras. Obviamente aquí es importante como estamos trabajando con una sola mina que pasemos en varias oportunidades por una misma zona si es nuestra intención oscurecer. Y si queremos dejar alguna zona muy clara, extremadamente clara, simplemente no volvemos a pasar por allí, sino que lo dejamos en el gris base que hemos dado desde el principio. Entonces fíjense que acá voy a ir oscureciendo de a poco logrando las sombras. Es importante acotar que en esta primera etapa de sombreado que estoy dando, no necesariamente voy a buscar la precisión final de la sombra. Esto es simplemente un ajuste de valor sobre el cual más adelante se va a hacer un refuerzo y se van a conseguir las sombras precisas. Pero en este punto simplemente estamos valorizando para ir separando lo que son las zonas de sombra de las zonas de luz. Muy bien, aquí continúo aplicando sombra en la parte baja del ojo. Fíjense que ya al haber aplicado la oscuridad en lo que es la pupila y el iris, ya hay zonas que empiezan a verse por contraste más claras. Entonces voy reforzando el trabajo de sombra que voy haciendo. Esta es la parte de atrás, aquí es importante hacer hincapié. Fíjense, voy oscureciendo un poco más. De a poco van a ir viendo que el volumen va a ir saliendo. Y acá lo que hago es volver a pasar por la zona donde ya antes había obviamente pasado el lápiz que me había quedado en el gris base. Y al hacer esto, automáticamente el valor empieza a oscurecerse. Es decir, si yo solamente con volver a pasar, de hecho con la misma presión que había pasado anteriormente, por la zona de gris base, ya eso me lo va oscureciendo. Entonces aquí voy pasando el lápiz de manera muy suave. Yo en este punto incluso invierto la dirección del trazo. La cambio de forma tal de que esto me ayude a que el sombreado se me haga de una manera más rápida y efectiva. Ven, posiblemente es poco visible, solo para el ojo más curioso, más observador, el hecho de ver que no estoy pasando la mina exactamente en la misma dirección que la pasé al principio. Siempre hay una pequeña variación al respecto de la dirección. A veces pudiera parecer que estoy trabajando exactamente en la misma dirección, pero siempre procuro cambiarla. Y de esta manera voy a generar una oscuridad un poquito más de la que lograría si no cambio la dirección del trazo. Fíjense que estoy haciendo bastante hincapié en la zona más oscura, la parte superior del ojo, de forma tal de reforzar muy bien esa sombra. Tengo unas líneas que me ayudan muchísimo a lograr el parecido al respecto del sombreado por el gesto que tiene nuestro personaje. Un gesto bastante fuerte donde hay una iluminación un poco cenital y nos genera unas sombras bastante fuertes. Entonces estas nos están ayudando en este minuto. Fíjense que acabo de girar brutalmente la dirección del trazo de manera bastante obvia y aquí vuelvo a hacerlo. Entonces ya con esto estoy logrando una intensificación de la zona de la sombra. Entonces yo acá voy bajando y voy aflojando un poco la mano. Aquí esto es importante a medida de que voy pasando por algunas zonas. Si la zona no es tan oscura entonces simplemente levanto muchísimo más el lápiz, despego mucho más el lápiz. Trabajo de una manera mucho más suave de manera tal de no crear un sombreado tan fuerte en zonas que no me interesan. Yo en este retrato no voy a aplicar ningún tipo de borrador. Vamos a trabajarlo solamente con el trazo, con el entramado. En unos segundos vamos a acelerar la cámara para que veamos el trabajo del otro ojo. ¿Ven? Aquí vamos ya así acelerando la cámara. Y la acelero porque básicamente en el otro ojo se hace exactamente lo mismo. Muy bien, pasamos ahora a la zona de la nariz. Inicialmente había quedado con el gris base pero veo que tiene unas zonitas que son un poquito más oscuras. Entonces por eso es que vuelvo a pasar de abajo hacia arriba el lápiz de una manera muy suave. Importante eso, no presionen, no apliquen demasiada presión. Yo aquí cambio de hecho, le agarro un poco el lápiz porque es una zona más oscura. Pero no deben de forzar la oscuridad. Y esto porque obviamente como les comento, de que lo que voy a hacer es trabajar solamente con la trama. No sacar luces con el borrador. Entonces las luces me interesa dejarlas de una vez desde el principio. Entonces procuren trabajar muy suave. Aquí se trata de trabajar muy muy suave. Esta técnica lo que si requiere es eso, muchísimo cuidado para no tener necesidad de acudir al borrador. El borrador en este caso puede ser contraproducente. Porque como estamos dejando una especie de trama, que bueno, al final no se va a ver mucho esta por la manera en la que yo lo trabajo. Pero si ustedes no son tan minuiciosos en la manera de aplicar la trama, bueno, se va a ver un poco más la dirección. Que sigue siendo algo, si se quiere, bonito en el retrato. No es algo que moleste a la vista. Es algo que se ve de hecho muy artístico. Entonces si ustedes aplican el borrador para sacar luces, obviamente en el momento en el que estén borrando, además de estar borrando las zonas alrededor de esa luz, la van a difuminar sin querer. Entonces eso va a dañar mucho el efecto. Por tanto, como recomendación, trabajen con mucho cuidado. Aquí aceleramos y ya estamos aquí de hecho terminando esta zona de la nariz. Y continuamos con la valorización. Acá entonces voy a ir reforzando esta línea, que es una línea bastante marcada. Recuerden que esta no es la sombra final. Esta no es la sombra definitiva. Esta es solamente una valorización inicial. En un paso más adelante vamos a reforzar, obviamente, esta sombra. Y sí, vamos a dejarla de forma finalizada. Acá trajo la zona superior del labio. Y alguna zonita debajo de su mejilla izquierda. Es de mucha importancia que el sombreado sea progresivo. Que no aceleren el paso. Es preferible conseguir una oscuridad con mucho trazo, que después tenerse que ver en la penosa necesidad de aplicar el borrador y poder dañar el trabajo. Entonces vayan trabajando con muchísima calma, paso a paso, y verán que el resultado va a ser muy óptimo. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente etapa de sombreado de nuestro retrato. En este punto vamos a empezar a definir los volúmenes tanto de la boca como de las líneas que se forman en el cuello. Fíjense que aquí comienzo por la zona más oscura, como siempre. Y voy ajustando la intensidad del trazo, desde lo más oscuro hasta lo más claro. Trabajo con la zona de la lengua, que dentro de la parte de la boca es la zona más oscura. Y de esta manera, de hecho, me ayudo a que los dientes se vayan notando. Entonces, fíjense que he cambiado la dirección nuevamente del trazo. Esta si se quiere es la zona más negra de toda la boca. Y bueno, aquí trabajo la zona del labio. Es muy bueno que ustedes intenten siempre ajustar. Aquí estamos trabajando con una sola mina. Solamente estoy utilizando una mina HB. Y vean que hemos logrado con esta mina una variación bastante fuerte de grises. Y no es necesario en este punto utilizar otros lápices. Recuerden que ya habíamos hecho un ejercicio anterior a este, donde aplicaba el sombreado completo de un ojo, también con un solo lápiz. Es que es bastante interesante el dominar esto de entrada. El poder sombrear con un solo lápiz para luego poderse aventurar a hacerlo con una mayor cantidad de minas, de lápices, de durezas. Si no han visto ese video, les voy a dejar acá un enlace en este momento para que hagan clic allí. Y pasen a ver el video demostrativo de cómo aplicar sombra para realismo con un solo lápiz. Ese ejercicio es muy bueno. Se aplica solamente a un ojo. Un ojo realizado totalmente a memoria. No tiene nada de referencia. Y se puede ver allí cómo se pueden aplicar las distintas sombras, aplicando solamente grises con un solo lápiz. Entonces, bueno, continuamos acá. Le paso un sombreado un poquito más fuerte a los dientes para no dejarlos tan claros. Recuerden que el gris que tenemos de base va a ser la zona más clara de la piel. Más adelante les voy a revelar el secretito que les prometí. Es algo que estoy haciendo durante todo este proceso de sombreado. Estoy seguro de que solamente los más observadores se han dado cuenta. Sin embargo, si ustedes no lo han hecho, si no se han fijado cuál es la cartita bajo la manga, el truco que estoy aplicando acá, el truco adicional que estoy aplicando acá, igualmente quédense que se los voy a revelar. No se preocupen. Entonces, bueno, vean qué interesante es esto. Los dientes empiezan a verse tan claros que tengo que volver a oscurecer, ¿ven? Se habían visto bastante claros. Eso es por el contraste que hay entre la oscuridad del labio superior y la oscuridad de la lengua. Entonces, aquí se nos genera un contraste muy fuerte y hace que, por supuesto, los dientes se aclaren en este caso. Entonces, bueno, aquí he llevado los dientes, yo creo, a un nivel un poquito más ajustado a lo que deberían estar. Bueno, y sigo intensificando el valor en la lengua. Oscurecer un poquito más. Fíjense que cambio la dirección del trazo. Es súper importante esto. Aquí cambiamos la dirección del trazo. Y aquí, bueno, separe este diente. Vuelvo a recordarles que este todavía no es el sombreado definitivo. El sombreado definitivo lo vamos a hacer más delante. Nosotros aquí estamos haciendo un sombreado bastante base, sobre el cual luego vamos a ajustar. Entonces, fíjense como de a poco voy sacando los distintos valores. Ya todo este proceso que estoy haciendo acá es un poco repetitivo para la zona. Entonces, vamos a acelerar un poco la cámara. Para ver cómo se va hirviendo la zona de la boca. ¿Ven? Entonces aquí tenemos ya la zona de la boca. Vamos a llamar pre-terminado. Porque no está del todo terminado. Y vamos a pasar entonces a la zona hacia el cuello. Vean aquí algo importante al respecto de cómo hago la arruga. La parte de la arruga la tengo marcada. Sin embargo, aunque está ya marcada con una línea, para yo poderle dar esa oscuridad, no vuelvo a marcarla. Simplemente ahora voy a pasar la sombra, fíjense, de la línea hacia adentro, si se quiere. Y de esta manera logro el efecto de volumen. ¿Ven? Entonces yo aquí, claro, tengo que oscurecer esta zona porque de hecho en efecto es bastante más oscura. Y simplemente voy, me coloco sobre la línea que quiero oscurecer. Y vean, de allí voy, ¿ven? Cómo voy trazando sombra y de esa manera voy generando el contraste. Fíjense que no repaso nuevamente a nivel lineal, valga la redundancia la línea, sino que voy afianzando la sombra, ¿ven? Aquí voy afianzando. Y de esta manera sale el efecto. Si yo marco nuevamente la línea, me puede quedar como si fuese una especie de caricatura. Entonces, a ese punto tengo que procurar no marcar la línea nuevamente, sino simplemente trabajar todo con sombra. ¿Ven? Fíjense, comienzo en la zona más oscura, acá. Y luego voy simplemente aflojando la mano. Acá tengo entonces ya conseguido parte del volumen. Es un trabajo, sí, de mucho tiempo. Yo he resumido quizás tres horas de trabajo en este tiempo. La idea es que ustedes comprendan de una manera bastante práctica cómo es el proceso de sombreado. Mucha gente ya me había pedido que por favor subiera un video de un sombreado completo. Y bueno, acá lo tenemos. Es un video un poco largo, sí, como ya les comenté, pero trate de resumir lo más que se pueda, de forma tal de que quedara lo más explícito posible. Entonces, fíjense cómo cambio. Yo voy cambiando la dirección del trazo de manera muy suave. Y de esta forma voy logrando los distintos volúmenes. Si hay una zona que tengo que reforzar, lo hago. Vuelvo a pasar. Lo importante es que si veo una zona que necesita más sombra, es cambiar la dirección del trazo. No dejar el trazo en el mismo sentido. Aquí, fíjense cómo voy jugando con la dirección de la mina. Y de esta manera voy logrando zonas más oscuras. Muy bien, aquí entonces tenemos esta zona que es más oscura. Vuelvo a pasar. ¿Ven? Y voy girando siempre. A veces es casi imperceptible. A veces sí es casi imperceptible, pero es algo que procuro hacer constantemente. Eso es lo que finalmente me genera los volúmenes. Acá tengo una zona abajo bastante fuerte. ¿Ven? Repaso. Vean que lo que estoy haciendo es marcando la sombra con fuerza, ¿no? Tratando de que se afiance la sombra. Si ustedes hacen el trazo clarito y van sobreponiendo un trazo con otro con muchísima suavidad, van a ver que al pasar del tiempo durante el dibujo, la dirección del trazo se va eliminando. Es decir, se va generando un efecto bastante interesante porque pareciese como si estuviese difuminado, pero obviamente no lo está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dibujo que es difuminado y uno que no lo es? Entonces, dependiendo la técnica con la que se trabaje, un dibujo cuando se difumina pierde fuerza. ¿Ok? Y cuando no se difumina, obviamente el trazo queda más fuerte, más duro, más... Aquí aceleré un poco la cámara para que puedan ver el proceso de manera más rápida. Entonces, en este punto donde estoy trabajando con trazos, no se me ve suave, sino que agarra el retrato y empieza a agarrar muchísima fuerza. Bien, vamos entonces a dejar esto por el momento así y pasamos a otro punto. La oreja nos presenta una característica interesante y es que tiene como muchas líneas marcadas con mucha fuerza. Yo siempre trato de hacer el dibujo lo más descriptivo posible, como aquí lo pueden ver, están todos los planos de la oreja bien definidos, bien dibujados y, como siempre, sombrero de lo más oscuro. Aquí tienen que tratar de mantener presente el hecho de que no vamos a retocar las líneas. No retoquen las líneas, ¿ven? Las líneas ya están allí marcadas. En la oreja hay muchas líneas, si se quiere. Pero ya al tenerlas marcadas, lo que vamos a hacer es solamente aplicar sombra con mucho cuidado. Fíjense, si se quedaron hasta este punto, les voy a revelar un detallito que solamente los más curiosos seguramente se percataron. Sé que no lo hicieron todos, aunque luego vayan a decir que sí, que se habían dado cuenta. Pero noten el largo de la mina de acuerdo a la intensidad de la sombra que estoy buscando. Si quiero una sombra muy oscura, la mina no es tan larga. Si quiero una sombra muy clara, la mina es mucho más larga. ¿Y esto por qué? Estoy trabajando con un portamina de mina de 0,5. Significa que es sumamente delgada y sumamente frágil. Si yo necesito una zona clara, fíjense, en este punto la mina está larga. No está tan larga, si retrocede en el video, van a notar que hay una zona en donde está mucho más larga. Entonces, si yo quiero una zona clara para evitar que se me pase la oscuridad, simplemente saco muchísimo la mina. Esto va a hacer, obviamente, que si presiono, se me parta. Y es, por tanto, un recordatorio muy bueno de que no debemos de generar presión en algunas zonas. Entonces, la recomendación que yo les doy, si trabajan con un portamina, que como ejercicio me parece que es genial para dominar el trazo, es que hagan exactamente esto que yo estoy haciendo. En zonas en donde es un gris que no es muy oscuro, allí voy a trabajar con la mina sumamente larga. Si el gris es un gris clarito, la mina muy larga. Si el gris es más oscuro, ya van a ver cómo va a cambiar el tamaño de la mina. Aquí está de un largo, si se quiere, intermedio, de medio a largo. Y ya van a ver cómo cuando vaya a aplicar alguna zona más oscurita. Voy a reducir el tamaño de esta. De forma tal de que consiga valorizar de una forma obligada. De una manera obligada. Porque, obviamente, como les dije anteriormente, si tengo la mina muy larga y aplico muchísima presión, se va a partir. Entonces, este es uno, si se quiere, de mis secretos con el tema de los retratos hechos en portamina. Juego muchísimo con la sacada de la mina. Ya vamos a ver cómo va a cambiar en retroceder el video y fijarse. Como en muchas zonas, cuando el gris es oscurito, la mina es corta. Y cuando es un gris claro, la mina es más larga. Bueno, aquí en la oreja tenemos casi que en este momento un sombreado bastante plano, entre comillas, en este punto. Pero ya van a ver un poquitito más adelante el cambio de largo de la mina. Fíjense entonces que la oreja, como voy aquí reforzando, voy pasando en muchas oportunidades por... Aquí vean que acorté el largo de la mina. ¿Ven? ¿Se fijaron? Si retrocedo un poco se van a dar cuenta que hay una diferencia ahora entre el largo de esta mina y el largo de la mina anterior. ¿Esto por qué? Porque ahora estoy reforzando zonas de oscuridad. Entonces este es, yo creo que uno de los secretitos más importantes para lograr dominar el tema del sombreado. Bien, y aquí entonces tenemos... La oreja no es un elemento que requiera excesiva atención. Y aquí con esto tenemos prácticamente suficiente. Entonces bueno, pasamos ahora a otra zona de nuestro retrato. La zona donde en efecto... Los volúmenes cambian de manera más brusca va a ser la frente. Y aquí es en donde ustedes van a ver más lo que les comentaba del truquito que yo aplico para el sombreado. ¿Se fijan? Vean que en esta zona... Está... Ahí de hecho una partecita que es más oscurita que otra. Acá yo tengo que aplicar un poquito más de sombra. Y aquí esta parte es la que requiere si se quiere más atención en cuanto a la volumetría. Porque hay muchísimos cambios de luces y sombras que son los que nos generan ese efecto de pliegues del seño. Entonces aquí van a ver que voy a cambiar muchísimo la dirección del trazo. Y voy a aplicar bastante el secretito que ya les he revelado. Entonces fíjense que acá lo primero que hago, por supuesto, como en lo anterior, es tratar de eliminar, de oscurecer un poquito más el gris base. Ese gris trato de oscurecerlo en este punto un poquito más. Porque hay unas zonas que no son tan claras. Entonces voy trabajando con muchísimo cuidado. Esta es una zona bastante oscurita. La zona como de la 100. Vean que... Si trabajo... Ahí me quedó como una lineecita, ¿ven? Aquí trabajo un poquito hacia abajo de esa línea y hacia arriba y ahí la voy como eliminando, ¿ven? Si trabajo con cuidado, se van a percatar de que se ve muy poco la dirección del trazo. Muy, muy, muy poco. Pero esto ya queda a gusto de cada quien, a criterio de cada quien. Si ustedes desean que el trazo se les vea... Vamos a escurecer un poquito más esta zona para que se pegue más con la de arriba. Si ustedes quieren que el trazo se vea más visible, pues háganlo. Traten de no ser entonces tan cuidadosos con el... Con el trazo y igualmente se va a ver muy, muy interesante. Yo ya la costumbre de... De que soy artista más hacia la tendencia del hiperrealismo. Entonces siempre busco que todo me quede siempre como más fotográfico. Sin embargo, ojo, no es este el caso. Eso es importante acotarlo. Tenemos dentro del hiperrealismo algunas reglas básicas que este proceso no cumple. Bien, aquí entonces afianzo la sombra. Vean que he cambiado constantemente la dirección del trazo. Súper importante eso. Aquí cambié. Es que a veces el cambio es tan... Tan sutil que cuesta verlo, pero... Yo sé que de a poco van a ir afinando... Afinando la vista y van a ir notando. Aquí cambiamos la dirección. ¿Ven? Vuelvo a cambiar la dirección. Hacer todo el dibujo en una misma dirección no les va a generar la riqueza en el volumen que les da hacerlo de esta forma. Traten siempre de ir día a poco. He visto muchísimos errores, sobre todo de dibujo, ¿no? Que cuando hacen un dibujo, por ejemplo, si hacen este mismo, esas líneas de la frente las hacen muy marcadas y luego para eliminarlas de verdad que cuesta muchísimo. Entonces tratan de hacerlas más suaves y aunque la línea sea muy negra, que ustedes la vean muy negra, tratan de irla oscureciendo día a poco. Siempre de a poquito, van pasando trazos uno sobre otro y de esa manera van oscureciendo. Bien, entonces acá tenemos ya una zona un poquito más oscura. En unos segundos voy a acelerar la cámara para que podamos ver cómo quedaría la zona completa. Vamos entonces a reforzar un poquito acá y aquí hemos acelerado la cámara. Bueno, ahí hay zonas que por la velocidad no se ven, pero sí he cambiado el largo de la mina para algunos lugares. Fíjense cómo voy reforzando todo, siempre intercalando los trazos si se quiere, por tanto cambiando la dirección. Entonces, bueno, por el momento vamos a dejar esta zona hasta este punto y vámonos a trabajar el cabello. La pregunta recurrente de muchísimos seguidores. ¿Cómo hago el cabello? Pues bien, fíjense que yo no apliqué una sombra base como hice en el rostro. La pueden aplicar, yo particularmente, dependiendo del tipo de rostro lo hago, pero en este caso no lo hice, no lo vi absolutamente necesario. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Aquí juego sí muchísimo con el largo de la mina, ¿ven? Aquí en las zonas en donde sea más oscuro, tengo que trabajar aplicando un poquitito más de presión y por ende, si tengo que aplicar más presión, la mina no puede estar tan larga. Y voy trabajando en el mismo sentido que la imagen me va dando en cuanto a la forma del cabello. Yo acá empiezo con la zona más oscura, esta no es, fíjense, no sé si notaron allí, si no lo notaron, regresen un poco el video para que vean la diferencia del tamaño de la mina. Yo aquí comienzo con la parte más oscura y esto es para tener una referencia de valor, es decir, para ver el resto del cabello con respecto a esta zona, cómo va a irse trabajando. ¿Ven? Entonces comienzo por la zona más oscura, siempre en la dirección. Y aquí aplico también un truquito que es súper, súper importante y es que cuando ustedes van avanzando en el trabajo, recuerden que se les va poniendo la mina como chata. Entonces, si ustedes necesitan hacer de repente un pelito finito, lo que harían sería girar el lápiz para que, como tienen una zona chata, hay otra zona de esa mina que es muy afilada, entonces con ese filo harían un cabello súper finito o zonas muy oscuras. Pero yo aquí aprovecho la zona chata de la mina y acuesto un poco el lápiz y trabajo en el mismo sentido y de esa manera voy cubriendo un espacio ligeramente mayor, por así trabajara con la mina muy levantada. No levanten tanto la mina, es decir, no pongan el lápiz, o en este caso el portamina, en un ángulo buscando los 90 grados. No lo hagan porque les va a generar trazos individuales de verdad bastante feos. Entonces traten de no hacerlo, traten de mantener el lápiz con una inclinación que no supere los 45 grados. Y si quieren hacer algunas zonas que se vean un poquito más, un poquito más detrás, un poquito más grueso, entonces acuestan un poquitito más el lápiz. Entonces yo aquí he trabajado con una zona más oscura. Es súper importante las partes oscuras porque estas son las que te dicen cómo te van a quedar las zonas claras. Entonces fíjense que hago bastante insistencia en esa zona. Aquí tengo una zona también bastante oscura. Fíjense que es un movimiento pendular, tratando siempre de mantener la misma dirección de la imagen, que nos proporciona la imagen por supuesto. Entonces yo acá voy trabajando, aquí tengo unos pelitos que van en otro sentido, también los voy haciendo. Hago mucha insistencia, fíjense en la zona oscura, porque siempre es mi zona de referencia. Es por eso que me pego tanto en esta parte, porque es mi zona de referencia. Es súper importante siempre tener una zona de valorización de referencia. ¿Ve? Y aquí viene otra parte importante de la última etapa del retrato y que es el reforzamiento o el refuerzo del sombreado. Es porque al hacer el cabello, obviamente, muchas zonas del rostro se aclaran y entonces hay que obligatoriamente reforzar. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, bueno, fíjense que aquí trabajando en el mismo sentido, tratando de aplicar trazos con lápiz un poco acostado para que me cubra una mayor superficie. En unos segundos vamos a acelerar un poco la cámara para que puedan ustedes ver cómo se va a ir viendo a medida que vayamos avanzando, porque el trabajo en sí de verdad tarda mucho más minutos. Entonces vamos a acelerar un poco la cámara. Y de esa manera ustedes van viendo cómo se va trabajando el cabello en función de lo que ya se explicó anteriormente en velocidad normal. Entonces vean cómo refuerzo las zonas de oscuridad. Súper importante eso, el refuerzo de las zonas de oscuridad. Y bueno, aquí tenemos el cabello trabajado. No tiene por supuesto el detalle fotográfico, el original, pero lo que nos interesa acá es ver el efecto. Eso es básicamente lo que nos interesa, ver el efecto. Entonces bueno, y aquí podemos dejar esto por el momento así. Y pasamos a la etapa final del rostro. Ok, hemos llegado entonces a la etapa final del rostro, sin incluir por supuesto el fondo, estoy hablando del rostro como tal. Y por qué esta etapa, lo había explicado a grosso modo en la parte anterior, pero aquí se los voy a reforzar la idea. Cuando nosotros hacemos el cabello, el cabello es una masa que es muy fuerte en cuanto a la oscuridad. A menos que sea por supuesto una persona demasiado rubia, pero fíjense que en este caso la zona de hecho que va del cabello hacia la frente, es la zona de sombra. Entonces esto genera un contraste muy marcado entre lo que teníamos hecho inicialmente, que son las sombras del rostro, y lo hecho más recientemente, que es la zona del cabello. Entonces al igual que nos había pasado con los dientes, recuerden que cuando trabajamos la lengua, nos dimos cuenta de que los dientes, aunque tenían el gris base, y de hecho se veía inicialmente bastante marcado. Cuando aplicamos el sombreado de la lengua, se veían los dientes casi blancos y los tuve que reforzar. Pasa lo mismo con la sombra de la cara. ¿Ven? En este caso, esa sombra al hacer el cabello, todas las sombras de la cara se aclaran muchísimo. Se nos genera acá un contraste muy fuerte y se nos aclaran, entonces es por eso que obligatoriamente nos vemos en la necesidad de hacer este último paso, que es el refuerzo de la sombra, y simplemente voy pasando el lápiz de una manera muy suave pero consistente sobre todas las zonas que deseo que me queden más oscuras. Para esto trabajo con una medida de largo entre largo intermedio y un largo moderadamente alto. Y de esta manera voy reajustando lo que en principio debía haber quedado así, y voy creando de esta forma sombras mucho más sólidas. Aquí aprovecho de hacer alguna corrección, si lo amerita, y en este punto tengo que ir revisando. Vean cómo cambia bastante el tema del sombreado acá. Cuando yo refuerzo las sombras, ya los volúmenes empiezan a verse muy marcados. ¿Ven? Acá se genera bastante volumen en el ojo. Acá, como les digo, yo aprovecho de, si veo alguna zona que necesite hacer algún reajuste, lo voy haciendo. Aquí trato de pasar por todas las zonas. De hecho, la única que creo que no voy a tocar es la zona de la oreja, me parece que no va a ser necesaria. Pero el resto en todo el rostro sí procuro aplicar la sombra. Es importante, esta etapa es sumamente importante, porque si ustedes no la hacen, les va a quedar el retrato sin fuerza en el sombreado. ¿Ven? Entonces es súper importante que traten de reforzar todas las sombras. Todas, 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 todas. De hecho, esto también, esta etapa les ayuda a poder hacer esas arruguitas finales, ¿ven? Esas arruguitas que de repente no habían hecho anteriormente. Bueno, aquí ya las pueden ir, las pueden ir sacando. Yo aquí aprovecho de hacerla. Vean, esta se proyecta un poco hacia la luz. Al respecto de eso de la luz, vean el contraste. Pareciese que no hubiese gris en esa parte entre la oreja y la mejilla, ¿no? Y esto es por el tema del alto contraste entre valores. Que da un efecto óptico como si esa zona fuese blanca, pero no la es. Entonces, vean que aunque yo había aplicado inicialmente una capa gris, que muchos de repente al verlo pudieron haber pensado. Uy, Pascual, demasiado oscura, hay unas zonas claras. Vean como ahora sin necesidad de utilizar el borrador, y ahí automáticamente esa luz salió. Salió solita. Entonces, bueno, y aquí estoy reforzando toda la sombra. Con muchísimo cuidado, pero con un trazo bastante consistente, ¿ven? En unos segundos voy a acelerar también un poquito el video. Acelerar la cámara para que puedan ver cómo va cambiando de manera radical nuestro trabajo. Veo muchos detalles acá en los ojos que son el foco principal de esta expresión. Entonces, acá tenemos zonas que son más oscuras. Acá aceleramos un poquito el trazo para que ustedes puedan observar. Cómo funciona el refuerzo de sombra. Igualmente, a esta etapa la vamos a dedicar mucho. La vamos a dedicar bastante porque es una etapa súper importante durante el proceso ya final del retrato. Si nosotros no hacemos esto, y aquí se me había pasado, y bueno, aprovecho, se me había pasado hacerle el traje, y bueno, aproveché de hacérselo. Si nosotros no hacemos esto, este refuerzo, repito, el retrato nos queda sin fuerza. Entonces, es por eso que le he dedicado bastante tiempo, de hecho, el video, a que se vea claramente esta parte. Fíjense, aquí se ve bastante bien. Sin embargo, puedo seguir reforzando. Aquí veo que es la zona del cabello. Importante, muy importante, la paciencia. Aquí voy a hacer un toque técnico, acá en la oreja. La paciencia es importante que tengan muchísima paciencia, porque si no, no van a lograr el objetivo. Traten de trabajar con calma. El retrato es un procedimiento muy metódico, que requiere muchísimo manejo técnico y mucha, mucha, mucha paciencia. Entonces, bueno, yo acá sigo reforzando las zonas que veo más oscuritas. Ya me empieza a gustar cómo se está viendo. Aquí me parece que es un poco más oscuro. Siempre reforzando en todas, todas, todas las partes. Aquí hay un cabello. Aquí hay como un cabellito que no he hecho, me parece. Acá, ahí. Fíjense cómo cambió, cambió de verdad bastante desde como lo tenemos al principio ya esta etapa. Repito, este video bastante largo, pero lo acorté a lo más que se podía para hacerlo lo más explícito posible, como ya les he comentado. Tengo zonas aquí de esas líneas de la frente del seño muy marcadas. Las refuerzo. Y aquí, bueno, ya dando casi por finalizado. Me gusta cómo se ve, pero vamos a seguir haciendo algunos toquecitos, por lo menos en los ojos. Este ojo más expresivo. Y estamos casi listos. Ya estamos casi listos. Pero lo que procuro acá es tratar de definir lo más que pueda todos los detalles. Aquí tengo una zona más marcada. Va a ser la nariz. Me gustó mucho, de hecho, este retrato. Este lo había dibujado con el método Loomis. Les voy a dejar también por acá un enlace por si no han visto la construcción o el dibujo de este retrato. Bueno, hagan clic allí. Y puedan ver el proceso de este retrato. Me gustó por la expresión facial. Aquí pueden ver cómo, independientemente de la expresión facial, el método funciona. Entonces, si no lo han visto, les voy a dejar el enlace para que le den un vistazo. Los ojos son los que más me enfoco. Claro, todo tiene su importancia, pero me enfoco muchísimo en los ojos. Acá voy a trabajar un poquito en la boca. La vencilla. Este diente se ve completo. No lo tenía. Aquí traten de ir observando. Se alejan un poco del dibujo. Se vuelven a acercar. Y ahí van viendo los detalles que necesitan mejorar. Eso es lo que yo hago. Yo me alejo. Me alejo del retrato. Me acerco. Y funciona. Voy a reforzar la oscuridad interna de la boca. Voy a subir otras técnicas de sombreado. Creo que con esta de grafito, por tema de técnica, creo que es como suficiente. Porque el video está bastante, bastante explicativo. De todas maneras, si tienen alguna duda, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí refuerzo un poco el tema de la sombra. Aquí tengo muchísimas sombras que, bueno, fíjense, por lo menos acá está mucho más marcada. Esta etapa, de verdad, es oro para el retrato. Porque es la que, en definitiva, nos da el volumen final. ¿Ven? Aquí tengo que tener un poder de observación bastante grande. Tengo que ir viendo dónde hay zonas más oscuritas que otras. Y las voy marcando. Acá, por ejemplo, en la parte de la boca. Trato de detallar cuanto más pueda. Este es un proceso... Si el retrato no es muy grande, yo creo que en unas... Tres horas, de tres a cuatro horas para cuando ya le empiecen a agarrar como el ritmo lo pudiesen tener terminado. Al principio, de repente, se les haga un poco más largo. Es normal. Es parte del proceso del dominio del tiempo. Aunque no importa el tiempo que ustedes se tarden a hacer un retrato. No es importante realmente. Lo que se evalúa siempre es la calidad. El retrato que yo he hecho, que me ha tardado más tiempo realizar. Ha sido mi autorretrato con bufanda. Que es un retrato hiper realista. Bueno, de hecho, fotorrealista. Y que me tardó casi ocho meses de ejecución. Lamentablemente no tengo video del proceso. Sí tengo algunas fotos. Pero me hubiese gustado. No tenía el canal habilitado o activo en el momento en el que hice ese retrato. Entonces, no me quedó como registro. Pero estoy pendiente de otros trabajos en ese mismo estilo. Y sacarle sus videos del proceso. Para que puedan ver cómo se realiza una pieza de ese calibre. Y cuáles son las técnicas que se utilizan. Entonces, bueno. Yo aquí veo el retrato. Lo veo bastante, bastante bien. Puede que siga habiendo una y otra sombrita por aquí y por allá. Recuerden que obviamente es un trabajo hecho a mano. Y puede tener alguna carencia. No es una fotocopia. Entonces, por tanto. Puede tener carencias. Además de que es un trabajo que estoy realizando de manera demostrativa. Entonces, también el tiempo es más corto que el habitual. Si fuese un trabajo que quisiera que quedase con el detalle óptimo. Bueno, y aquí podemos dar básicamente por finalizado. Un toque por aquí, un toque por allá. Y podemos dar por finalizado nuestro retrato. Ya lo que nos quedaría es la última etapa. Que es la de el fondo. Que es lo que vamos a trabajar a continuación. Hemos llegado a la etapa final de nuestra obra. Y obviamente, es importante también saber el precepto básico sobre el cual se trabaja el fondo. Fíjense que aquí voy a aplicar inicialmente un gris base. Que luego voy a valorizar. ¿Qué es lo que se hace con el fondo? Con el fondo, la idea de este es que nos traiga un primer plano la imagen. Bien, entonces, ¿cómo hago para que ese sombreado me ayude a que la figura se me venga a primer plano? Bueno, como les digo, primero se aplica una base. Y fíjense que ahora he cambiado la dirección del trazo. Sobre todo en la zona de abajo. Bien, lo que voy a buscar es en el retrato cuáles son las zonas más claras del rostro. Y en esas zonas que son más claras, voy a hacer hincapié en el que el fondo se oscurezca, ¿ven? Por lo menos la parte entre la chaqueta y la barbilla es una zona bastante clara. Entonces, allí me interesa que quede más oscurito. Voy a aplicar acá. Ya vamos a reforzar allá. Vamos a aplicar en esta parte de atrás también una base. Una base gris. Esa parte del cuello es la parte más clara, de hecho. Y ahí voy a prestarle especial atención al fondo. Entonces, inicialmente aplico una capa gris. A toda la zona. Traten acá de... La dirección del trazo que aplique no es tan importante realmente. El fondo puede... Se puede jugar más con este. Bien, yo acá aplico entonces una capita. Y lo que sí voy a... Van a darse cuenta es como voy a ir haciendo hincapié en las zonas más claras. Para de esta manera generar un... Mayor contraste. Entonces, bien, ya tenemos ahí una zona clara. Vean, esta parte de la oreja es una parte clara. Entonces, de ahí oscurezco hacia afuera. Igual esto, ¿ven? Oscurezco un poco hacia afuera, ¿ven? ¿Se fijan? De esa manera voy recortando la imagen de... De su fondo. ¿Se fijan? Aquí más oscurito, ¿ven? Entonces, lo que estoy haciendo en este punto es buscando las zonas claras del retrato para poder meter zonas oscuras del fondo. Parece sencillo, pero este es algo que aunque la lógica lo dé, a veces no lo sabemos. ¿Ven? Acá por lo menos, acá voy a oscurecer más. De esta forma saco a un primer plano mi retrato. Trato, sí, de afianzar muy bien la oscuridad. Haciendo mucho hincapié en las zonas hacia la parte de arriba del cabello no me interesa mucho porque obviamente el cabello es bastante oscuro. Es muy dominante. Pero aquí sí me va a interesar bastante que la sombra se note. Entonces, yo les recomiendo. No es obligatorio hacerle fondo a todos los trabajos, pero sí le genera una atmósfera interesante. Y es artísticamente más, de hecho, más agradable. Entonces, procuren jugar si eso con los valores. En las zonas del retrato donde haya más luz, voy a colocar un fondo un poquito más oscuro y viceversa. Y de esta manera recorto el personaje. ¿Ven? Fíjense como ya la oreja sale. Ya se vino la oreja. Acá. Trato un poquito hacia arriba, pero no voy a oscurecer mucho hacia arriba. Entiendo, entonces la oreja me gusta mucho ya como se ve. Vamos a oscurecer un poquito más la zona del cuello. Ven aquí y voy sacando el lápiz. ¿Ven? Fíjense como se ve recortado. Traten de tomar este precepto siempre en consideración. Piel clara, fondo oscuro. Piel oscura, fondo claro. ¿Ven? Fíjense como se salió totalmente. Espero de verdad que estos videos estén siendo de muchísima ayuda. Me ha escrito muchísima gente agradeciéndome, pidiéndome que haga otras cositas, pidiéndome retratos específicos. Bueno, de verdad que ya llegamos al punto en el que el volumen de personas es bastante grande. Trato de responderles a todos. De forma tal de que si me tardo no les respondo porque de verdad se puede perder un poco el comentario. Y aquí estamos prácticamente llegando al final de nuestra obra, ya no del retrato, sino de nuestra obra. Si les gustó, por favor denle like. Compartan entre sus contactos. Copien el enlace, péguenselo al whatsapp, al facebook, a donde sea. Es importante que la gente que le guste el dibujo, bueno, pueda ver este tipo de material. Cualquier comentario en la caja de comentarios. Y por favor, si no se han suscrito a mi canal, háganlo. Hay muchos comentarios de verdad que me incentivan mucho a seguir subiendo material. Y de verdad estoy sumamente agradecido con los suscriptores de mi canal. Entonces, bueno, ya tenemos básicamente el retrato terminado. Vean cómo cambió. Se veía bien sin el fondo, pero cuando le hicimos esta sombra atrás, el cambio de verdad fue de bueno a mejor. O al menos yo lo veo así. Sigo reforzando sombritas. Bueno, ahí tengo la zona de la chaqueta que para que salga más. Bueno, lo oscurezco un poco también el fondito. ¿Ven? O sea, aquí he reforzado lo más que pueda. Ahí tenemos. Un detalle por aquí, un detalle por allá de sombra. Y ya básicamente estamos, estamos listos. Bueno, hasta aquí hemos llegado por el video de hoy. Nos vemos en una próxima transmisión. Chau. 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 Chau.